Algo nuevo está pasando en mí La angustia y el dolor no están No voy a olvidar que fue tu fidelidad No voy a olvidar que fue tu gran amor Que fue tu gran amor Que fue tu gran amor, amado Jesús Necesito adorar a mi Rey Necesito decirle cuánto le amo No voy a olvidar lo que hizo por mí en esa cruz No voy a olvidar que me salvó Que dio todo por mí Que dio todo por mí Que dio todo por mí en esa cruz Te voy a amar con toda mi mente Te voy a amar con todas mis fuerzas Con todo mi corazón Con todo mi corazón Te voy a amar con toda mi mente Te voy a amar con todas mis fuerzas Con todo mi corazón Con todo mi corazón Yo te voy a amar Necesito adorar a mi Rey Necesito decirle cuánto le amo No voy a olvidar No voy a olvidar lo que hizo por mí en esa cruz No voy a olvidar que me salvó Que dio todo por mí Que dio todo por mí Que dio todo por mí en esa cruz Te voy a amar con toda mi mente Te voy a amar con todas mis fuerzas Con todo mi corazón Con todo mi corazón Te voy a amar con toda mi mente Te voy a amar con todas mis fuerzas Con todo mi corazón Con todo mi corazón Yo te voy a amar Te voy a amar con toda mi mente Te voy a amar con todas mis fuerzas Con todo mi corazón Con todo mi corazón Con todo mi corazón Yo te voy a amar Jesús No voy a olvidar Que fue tu fidelidad No voy a olvidar Que fue tu gran amor Que fue tu gran amor Que fue tu gran amor Amado Jesús Amado Jesús